Hola que tal amigos me encuentro nada más y nada menos que en el corredor gastronómico del ejido 8 de enero y me encuentro con el gran amigo Rubén en su negocio donde preparan un pan de lote de rechupete ¿Cómo está mi amigo? Estoy muy bien, estoy muy agradecido con ustedes y también agradecer a todos nuestros clientes que vienen a visitarnos a diario tenemos 40 años ya aquí en este lugar uno de los mejores panes de elote y el original auténtico pan de sal ok, los invitamos, los invitamos aquí aquí está la, nosotros somos los únicos que cosemos a la antigua con leña de mezquite aceros antiguos y por eso mismo nos han dado una aceptación nuestros clientes les vuelvo a agradecer a todos nuestros clientes por nuestra humildad pero tratamos de hacerlo mejor para todos ustedes y muchas gracias así es, 40 años ya en el mercado del corredor gastronómico del ejido 8 de enero con su único sabor, único, exquisito e inigualable en lo que viene siendo en el acero original mira aquí está, todavía se mantiene crudo y luego ya hace cocción lo que viene siendo el pan de lote ¿los ingredientes que lleva el pan de lote mi amigo? los ingredientes, bueno pues es una receta que todos conservamos todos los compañeros que Dios los bendiga también pero cada quien tiene su receta nosotros aquí nos enseñaron nuestros padres y continuamos con esa misma receta y es lo que hemos llegado a triunfar es una receta que va de generación tras generación entonces los invitamos es muy importante, ahorita me estaba platicando del nombre su negocio se llama Regalo de Dios platíqueme poquito del nombre si, Regalo de Dios como aquí tenemos muchos turistas el nombre es Regalo de Dios más yo le agrego In God We Trust quiere decir en Dios confiamos entonces todo esto es para todos nuestros paisanos también que vienen cada año a disfrutar aquí nuestros panecitos humildes y les agradezco de nuevo que Dios los bendiga así es, gracias así que el lunes los esperamos en el aniversario del ejido 8 de enero con su 90 aniversario los invitamos que visiten al Comercio Regalo de Dios donde preparamos los exquisitos panes de elotes únicos y originales y además el pan de sal entre otros productos que manejamos el elote cocido los tamales de acelga tamales de pollo originales y eso es lo único que vendemos tenemos 16 aceros con dos panaderos con dos panaderos diariamente y vendemos aproximadamente 500 panes los domingos y estamos preparándonos para este día del aniversario y también agradecer a todos los compañeros que Dios me los bendiga así es muchas gracias mi amigo Rubén gracias por esta entrevista y proporcionarnos información para nuestros amigos de Cabalgata Norteña le agradezco de antemano muchas gracias su amigo Severo Yervides para Cabalgata Norteña en cámara Ernesto Cifuentes ¡Gracias!